Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que no hay ningún centro de rehabilitación que cambie a las personas. Aunque hay algunos centros de rehabilitación con gente muy preparada, muy capacitada para orientar a las personas a un cambio de vida, sin embargo ningún centro cambia a la persona. La persona no cambiará jamás si no quiere cambiar, si no pone de su parte. Aunque sea el mejor consejero, la persona mejor preparada para orientarte, tú no vas a cambiar si no quieres cambiar. Esa es la realidad. La persona cambia cuando quiere, cuando busca, cuando busca las herramientas, las personas adecuadas para cambiar su vida. La persona puede ir a miles de centros de rehabilitaciones y nunca va a cambiar. Hay centros que hasta golpean a las personas para que cambien. Ni los golpes van a cambiar a alguien que no quiere cambiar. Necesita la gente poner de su parte y buscar un cambio. Si la gente busca a Dios, si la gente busca a Dios.